Quisiera estar contigo y así te cuento Que anoche soñé despierto ¿Quién lo iba a imaginar? Los edificios me taparán La hermosa vista que encontré Y a esa chica que siempre se saca la ropa Dame la dirección de los asuntos entre tú y yo Voy a perderlo y quizás tardar Porque mi brújula se rompió ¿Y ahora quién podrá defenderme si estoy en los aprietos de la ciudad? Quiero que sea de noche para comer e irme a descansar Y es más Anoche soñé despierto Y salgo como un rayo Voy muy lento a caer Quemando todo al paso Aunque esté lloviendo Y sabes que el anochecer es tan lindo como tú Quisiera estar contigo y así te cuento Que anoche soñé despierto Voy a escribir una fábula A los bomberos dispararán Podría hablar de la vanidad De esa chica que quiere sacarme la ropa Alguien me lo contó El asesino se te escapó Tu mayordomo podría ser Hay un veneno en su habitación ¿Y ahora quién podrá defenderme si estoy en los aprietos de la ciudad? Quiero que sea de noche Y te llamaré con algo que contar Sabrás que anoche soñé despierto Y salgo como un rayo Voy muy lento a caeré Quemando todo al paso Aunque esté lloviendo Y sabes que el amanecer es tan lindo como tú Quisiera estar contigo en todo momento 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 Quisiera estar contigo Y así te cuento Que anoche soñé despierto Anoche soñé despierto Anoche soñé despierto Y así te cuento